Venías trabajando con muchísima humildad, estabas muy tranquilo, por lo menos en los micrófonos manifestabas eso, pero te llega este día del amigo que no te lo vas a olvidar nunca en tu vida. Bueno, primero muchas gracias, y si, como vos decís, si bien la tranquilidad la demostraron los micrófonos, por ahí por dentro estaba un poco ansioso y un poco nervioso, pero bueno, hay que rescatar el trabajo que hizo el equipo, creo que hicimos un gran trabajo en los 90 minutos y nos llevamos 3 puntos, es importantísimo. ¿Quebraste esa racha de venir de un argentino que había acostumbrado a meter miles de goles a esta primera división, que sabías que el paso era difícil, era grande, pero por ahí te sacaste esa presión ya de convertir y saber lo que es convertir en primera? Sí, cuando vine, digamos, sabía que no iba a ser fácil, uno es chico, vino a lucharla, a pelearla, a ir ganándose el puesto a poco, entrenamiento, entrenamiento, había tenido chance de jugar, no lo había podido convertir, y bueno, hoy creo que era una linda oportunidad para devolver la confianza que me daba el técnico y los compañeros, y por suerte se pudo dar. En el primer gol definís, y te la tapa Gavarini, o quizás por ahí pateás a la salida del arquero, muy al bulto, y después te queda la pelota para correr. Te digo la verdad, de todos los goles que soñé, fue el más feo este, porque sí, me nublé, y bueno, por suerte me quedó ahí, fui a buscar el rebote y la pude empujar. El segundo más con firmeza, ya fue una buena jugada, no dudaste y la embalaste ahí de aire y la clavaste. Sí, el segundo me quedó ahí, por ahí son trabajos que practicamos en la semana, de ir con corrimiento y remate, y bueno, todo trabajo tiene su fruto y hoy por suerte se dio. Me imagino lo que debes hacer un chalice, escuchando la radio, el ETB llega allí, me imagino lo que debes hacer un chalice, pudiste hablar con alguien, con un familiar, no se imagina lo que debe ser tu familia, tus seres queridos. Todavía no pude hablar con nadie, yo siempre le digo lo mismo a mi familiar y a mi amigo, que esto es un trabajo compartido, de todos. Yo soy el que entreno y el que vengo a jugar dentro de la cancha, pero el apoyo de todos los días es el de ellos, así que un agradecimiento y un saludo enorme para todos. Se te pasaron muchas cosas en la cabeza después del segundo gol, cuando ya el equipo iba ganando, cuando terminó. Y lo disfruté un poco más, lo disfruté un poco más, por ahí era el gol que necesitamos para tranquilizarnos, para poder parar el envión de Argentinos, y bueno, después ya se hizo un poco más fácil hasta la expulsión y el gol de ellos, pero lo pudimos aguantar bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!